Arranca Coworking Santander 2023, el programa municipal de mentorización que cumple ya su décima edición consolidado como herramienta de apoyo al emprendimiento innovador. Dirigido a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana o una empresa creada recientemente, ofrecerá formación, tutorización y asesoramiento. El objetivo es aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos en un periodo breve de tiempo, identificándolos de mayor potencial de desarrollo. En esta edición son 15 las propuestas que han sido seleccionadas tras un periodo de entrevistas y análisis. Entre las propuestas que participan en Coworking Santander 2023 se encuentran talleres de arte complementados con servicio de café, tiendas online con productos de Cantabria, especialidades de realidad aumentada aplicada al marketing en restauración y hostelería y también a industrias, empresas o museos, así como un taller de joyería y restauración. También participan iniciativas empresariales para la organización de eventos, marketplace de servicios y todo tipo de cursos formativos y proyectos de desarrollo personal y coach ontológico, así como emprendedores que, habiendo creado su empresa recientemente, quieren redireccionarla y darle un nuevo impulso a través de la digitalización, la presencia en Internet y otras iniciativas de desarrollo. ¡Gracias!